Bien, otras funciones que no vimos, por ejemplo, que no habíamos visto en el video anterior, la x, que es equivalente al l o a x. Es decir, si yo coloco mat.x y coloco 1, me dará el valor de e, 2.7182, etc. Y lo mismo para cualquiera, y si yo coloco 1.5, por ejemplo, será el equivalente a e elevado a 1.5. O sea, no necesariamente tiene que ser un entero. Después tenemos el logaritmo mat.log. Y voy a hacer algo curioso. Voy a colocar el logaritmo de 10 y nosotros todos decimos, ah, el logaritmo de 10 es 1. Veamos, no es 1. En este caso, ese log se está refiriendo al logaritmo natural. Es decir, si yo tengo e, por ejemplo, voy a colocar esto que está acá. Matlog. Pero aquí voy a colocar un número cercano a e, que será 2.718281. Por ejemplo, que es un número cercano. Entonces, esto me daría a dar también un número muy cercano a 1. Ahora, si yo quiero, puedo colocar este que está acá. Para saber, para que sea exactamente, para que sea exactamente el logaritmo de mat. Y lo coloco acá. Y como argumento coloco este que está acá. Lo que acabo de ir. Control-B. Y ahí tengo exactamente el logaritmo de e y debería darme 1.0. Eso con respecto al logaritmo. El logaritmo en base 10, sí, eso es correcto. Eso es mat.log10. Y ahí, claro. Si yo coloco 10, me dará 1. Y si yo coloco 100, por ejemplo, ya ustedes lo sabrán. Y eso equivalente a 2 y 1000, será 3 y así sucesivamente. El mat.poe, que es el que está acá, eso es el x elevado a y, que ya lo hemos explicado varias veces. El sqrt es la raíz cuadrada de x. Este es el coseno. Perdón, el arco coseno, el arco seno y aquí está el arco tangente. Acá está el seno, el coseno y la tangente. Entonces, por ejemplo, si decimos nosotros mat.sin de 90, nosotros esperaríamos que eso fuera 1. Y la verdad que no es 1, sino que es 0.83. Porque el argumento que está aquí es, el argumento es en radianes. Entonces, algo parecido a esto debería ser, si yo quiero colocar eso en radianes, debería ser pi medio. Es decir, 3.1416 medio. Eso es algo parecido a pi medio, así que el resultado debería ser cercano a 1. Entonces, cada vez que yo utilice alguna de estas funciones trigonométricas, el seno, el coseno, la tangente, tengo que recordar que el argumento que tengo acá es en radianes. Bueno, y de la misma manera, los arcos cosenos, el arco coseno, el arco seno y el arco tangente, el resultado también será en radianes. Entonces, aquí yo tengo cómo convertir grados a radianes. Entonces, voy a convertir a radianes. Voy a ver el 90. Entonces, voy a decir, quiero convertir mat.radianes. Radianes, perdón, mat.radian. Radian.90, que corresponde, y me va a decir que es 1.57, etc., etc., que es el equivalente a decir la mitad de esto. La mitad de 3.14 es 1.57. De la misma manera, si yo coloco aquí mat.radian, que serán los radianes de 90 grados, y los coloco acá en el seno, en esto que está acá, y yo aquí coloco mat.